Atención que va el corner va, se adelanta Pavón, se cierra Armani, el taco no, hace la personalia y se va, se va, se viene Martínez para el gol y va el tercero y va el tercero y va el tercero y gol de arriba, gol de arriba. Gol! Arriba! Gracias.